Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes 12 de abril del 2024 en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Una vez más les hemos resumido la actualidad municipal y este es el resultado. Comenzamos. Bajo el lema vivir más felices con sentido del humor, los mayores del servicio de la promoción para la autonomía personal de Mogán se reunieron ayer en el Centro Sociocultural Los Marineros en Playa de Mogán para pasar una jornada muy divertida y entretenida. Las personas usuarias del SPAP de Mogán celebraron un encuentro en este Centro Sociocultural en Playa de Mogán bajo el lema vivir más felices con sentido del humor. El SPAP atiende a mayores del municipio en el casco de Mogán, Barranquillo Andrés y Playa de Mogán con el objetivo de prevenir la dependencia y posibilitar la permanencia en su entorno habitual el máximo tiempo posible. Durante la semana los grupos del SPAP celebran en sus respectivos barrios talleres que pretenden ralentizar los procesos de deterioro cognitivo y funcional y que fomentan un envejecimiento activo y saludable a la par que su integración. No obstante, ayer todos se dieron cita en el barrio marinero de Playa de Mogán. Desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, los mayores usuarios de este servicio municipal disfrutaron de dinámicas que tuvieron como hilo conductor el humor y la risa. Hoy nos hemos reunido aquí en el marinero en Playa de Mogán, todos los grupos del SPAP del municipio. Es algo que ellos pues lo consideran necesario para compartir entre todos los mayores que asisten a los grupos, ya que durante toda la semana vamos trabajando diferentes talleres independientemente, pero hoy ha sido un día en donde hemos decidido pues que todos se junten a compartir un ratito y con un desayuno saludable y estaremos aquí de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La jornada estará destinada a envejecer con humor y donde no por el hecho de irnos haciendo mayores tenemos que perder esas ganas, ni ese humor, ni tomarnos la vida como que ya no tenemos nada más que hacer y desde nuestro equipo de profesionales, gracias a ellos por supuesto, pues esto se convierte cada día en asistir a estos talleres con más ganas y trabajando todo lo importante para llevar un envejecimiento saludable y no perder pues eso nunca la alegría. Tras quedar encallado después del último temporal que afectó al municipio, el velero de la Playa de las Marañuelas ha sido ya retirado como decisión del Ayuntamiento de Mugán, quien ha asumido todos los costes. El pasado 28 de marzo, tras el último temporal de viento y lluvias que sufrió el municipio, un velero que permanecía amarrado en la zona habilitada para los fondeos frente a la costa, fue arrastrado por las corrientes hasta la orilla de la Playa de las Marañuelas. Allí permanecería encallado en medio de su campo de arena obstaculizando el correcto desarrollo de la zona. Ante este escenario, el consistorio moganero estudió la situación a conciencia y decidió retirar la embarcación asumiendo los gastos, ya que suponía una amenaza constante para la seguridad de los bañistas y medio en general. El concejal de Dominio Público y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mogán, Raico Guerra, informó que la ejecución fue subsidiaria, por lo que en cuanto localicen al propietario o propietaria, se le reclamará que abone los gastos ocasionados. Cabe destacar que el consistorio contó con el apoyo de dos empresarios locales, Pedro Vega, de Navega Factory, y Óscar Ruano, de Esnautica, quienes gracias a su aportación económica, en combinación con los medios municipales, lograron reducir los costes casi a la mitad. Actualmente, el velero se encuentra en una nave municipal donde permanecerá almacenado hasta localizar a sus propietarios. Acuatlón Junior Challenge Mogán, así se llama la nueva prueba deportiva dentro del marco de la Amphi Challenge Mogán Gran Canaria, que se celebrará este próximo 20 de abril. El triatlón internacional Amphi Challenge Mogán Gran Canaria tiene este año un estreno muy especial y, sobre todo, muy esperado. Tras la prueba internacional el sábado 20 de abril, el domingo 21 será el turno de los más pequeños con el acuatlón Junior Challenge Mogán. Con el firme objetivo de llegar al deporte base y contagiar la pasión por el triatlón a niños y adultos, esta prueba se estrena en Amphi del Mar dentro del marco de la Amphi Challenge Mogán Gran Canaria, con unas respuestas sin precedentes. Ya son 150 inscritos, a falta de aún varios días para el cierre de inscripción, lo que es garantía de éxito este próximo domingo 21 de abril. Esta nueva prueba, que rompe todas las barreras de edad para llevar al triatlón a los más pequeños, contará con todas las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y la categoría Open desde Juvenil a Veterano. La inscripción seguirá abierta hasta el lunes 15 de abril. Y vamos a conocer ya la previsión del tiempo para este próximo fin de semana, donde el calor sigue reinando en prácticamente todo el archipiélago, aunque afortunadamente ya empiezan a aparecer alguna que otra nubosidad en alguna que otras islas, lo que hará que el efecto de esta ola de calor disminuya considerablemente. Es el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde como pueden comprobar en la isla de La Palma y el Hierro, este manto de nubes que aparecerá a primera hora del día de mañana hará que se mitiguen esos efectos de calor de las altas temperaturas. Durante la primera mitad del día y hasta las 6 de la tarde irá el termómetro creciendo en el nivel hasta alcanzar incluso los 34 o 35 grados, afectando especialmente a la isla de Lagomera, que tendrá cielos completamente despejados, y al noroeste y este de Tenerife. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pues el panorama se repite casi casi igual. Las temperaturas se van a hacer notar bastante, sobre todo en las islas de mayor relieve, como es el caso de la zona centro y norte de la isla de Gran Canaria. Algo más de suerte corre Fuerteventura de Lanzarote, porque este manto de nubes altas, que también estará presente durante prácticamente todo el día, mitigarán esos efectos. Las temperaturas mínimas tenderán a bajar y las máximas prácticamente se mantendrán. Únicamente en Lanzarote podrán alcanzar los 34 grados, pero sí es cierto que la sensación del aire caliente va a desaparecer prácticamente en la primera jornada de mañana, aunque volverá el domingo. En la isla de Gran Canaria el sol vuelve a acopar toda la actualidad. También las temperaturas, como decía, en la zona centro y norte es donde más se notará la intensidad de esta ola de calor. En el sur podremos correr con un poquito más de suerte porque el viento está a nuestro favor en la última jornada de mañana y al principio de las primeras horas del domingo. Pero no hay que cantar victoria porque, como le decía al principio, este aire caliente va y viene a lo largo de toda la jornada de manera inestable. Y en nuestro municipio de Mogán, pues las temperaturas apenas nos han dejado tregua, 31 grados de máximo y 22 de mínima. Ha bajado considerablemente la temperatura mínima, por lo que el viento podría también ser bastante favorable a nosotros para disminuir esa sensación de calor. En el resto de municipios continuará completamente despejados los cielos, pero en medianías y en zonas de interior sí puede ser que la ola de calor se haga mucho más intensa. Y entramos ya en la recta final del informativo, pero antes de despedir la semana me gustaría recomendarles que siguieran con nosotros, ya que a continuación podrán ver la entrevista a Patricia Guerra, terapeuta transpersonal. Si quieren conocer lo que este término significa y el mundo que encierra, les invito a que continúen con nosotros, ya que nuestro compañero Eduardo Ramírez hará una amplia entrevista a esta protagonista del programa de esta semana. Y de resto, ya nos vamos despidiendo. Nos vemos la semana que viene. Desearles un muy buen fin de semana, que sean muy felices y que tengan mucha paciencia para aguantar el calor. Verátense. Hasta la próxima.